Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Como dijo Angélica, mi nombre es Andrés Moya, yo soy coordinador pedagógico del CEDEM de INACAP, que es un centro que trabaja con distintos colegios, especialmente técnicos, en varias especialidades, desde el 2010, 2009 en adelante. Y en los últimos 3-4 años hemos empezado a trabajar directamente ya con los colegios técnicos. Lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver más que nada con hablar un poco del contexto de la educación técnico a nivel nacional, hablar también de una investigación que estamos realizando respecto a cómo se ha estado implementando el currículum, especialmente en las distintas especialidades, los cambios que han habido desde el 2016 en adelante, que probablemente para ustedes les pudo haber afectado y también poder haber implicado ciertos desafíos para poder aplicar estos nuevos módulos de especialidad. Y, por último, entregar también los resultados respecto a la evaluación a nivel nacional sobre los aprendizajes esperados de los módulos de la especialidad electrónica. Eso va a tratar la presentación. La idea es que también nos enfoquemos respecto a cómo se ha estado implementando el currículum también específicamente en el área. Bueno, espero que puedan ver bien la primera parte respecto a cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cuántos estudiantes a nivel nacional hay de tercer y cuarto medio. Simplemente que la base de datos del Ministerio de Educación nos dice que hay alrededor de 400.000. De los cuales un gran porcentaje, el 60% de los estudiantes a tercer y cuarto medio son científicos humanistas y un 40% aproximado son de la formación técnico-profesional. Pensando en esta formación, piensen en las 34 especialidades que hay hoy en día. La primera diferencia al momento de ver su formación TP y formación científico-humanista es el porcentaje de índice de vulnerabilidad escolar. En la formación técnico-profesional es más alto. Un 66% de los estudiantes tienen un IV superior al 80%. Lo cual ya habla mucho respecto al contexto en el cual ustedes como docentes se encuentran trabajando en varios establecimientos a nivel nacional. En cambio, el científico-humanista, esa cifra se reduce solamente a un 17%. O sea, ya estamos hablando de un alto porcentaje de diferencias respecto a eso. Un segundo punto respecto a los motivos de la lección de, por ejemplo, si a ustedes le preguntan al estudiante de tercer o cuarto medio ¿Por qué prefirió estudiar en un colegio técnico? ¿Por qué prefirió estudiar en un colegio científico-humanista? Lo primero que nos dicen el estudiante TP es que necesita encontrar trabajo. O sea, un 35% puso de preferencia que está en un colegio técnico-profesional para encontrar trabajo. Entonces, se coincide en que la misión de la formación técnico-profesional es formar estudiantes para el mundo laboral y una posible consecución de los estudios superiores. Al parecer, eso tiene una mayor relación con la percepción que tienen los mismos estudiantes al momento de escoger este tipo de formación. En cambio, los científicos-humanistas tienen razones más académicas. Querer seguir en la educación superior o práctica. Simplemente, el colegio me queda al lado de la casa, el colegio va a mi amigo, el colegio el que está en el bar. Pero, en técnico-profesional, lo más importante es que el chico cree que al momento de egresar él puede encontrar un trabajo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de establecimientos que cursan la educación técnico-profesional? De un total de 949 establecimientos, según la base ministeria, insisto, este número puede haber variado en un año, pero muy poco. Un 49% son municipales, un 42-43% en realidad son particulares subvencionados, aquellos de administración delegada 7,4, ningún particular pagó. O sea, ya vemos una gran diferencia respecto al científico-humanista. En cambio, en científico-humanista, 25%, recuérdese, TP, 45-47%, aproximado. Partículas subvencionadas que hasta la gran mayoría son 60%, 47% en TP. Administración delegada 1,8%, TP 7,8% y partículas pagados, TP nada. Y un 15% en científico-humanista. Cuando nosotros también pensamos en la grande diferencia, a veces uno puede pensar, bueno, el científico-humanista tiene mejores resultados por ser científico-humanista por sí, y nosotros vemos los datos y al principio no, no es por eso. El científico-humanista no tiene mejores resultados solamente porque es solamente científico-humanista, porque el currículum es distinto, porque es otro tipo de enseñanza, otro tipo de habilidades. No, no es por eso. Es porque en la gran concentración, si nosotros colocamos la variable socioeconómica, podemos ver que los resultados son similares. En distintos percentiles socioeconómicos, los resultados tanto de CIMSE como de PSU, o otro tipo de evaluaciones que nosotros hemos hecho personalmente en INACAP, son muy similares, según los quintiles. En cambio, no podemos ver también hacia esa línea, hacia los colegios particulares en TP, porque simplemente no hay. Entonces, el tema de la segregación escolar también a veces afecta también a los resultados, y no solamente porque es científico-humanista o TP, en esa gran diferencia. Respecto a las áreas que concentran la matrícula, la gran parte de la área en TP es administración de servicio, dígase administración, contabilidad, comercio, etc. Segundo, el área de servicio, que tiene que ver con servicio de turismo, hotelería, gastronomía, atención a enfermería, párvulo, atención a párvulo, etc. Eso como el sector de servicio. En tercer lugar, y esto fue un cambio que en los últimos dos años a veces sorprende, porque en tercer lugar siempre tenía el área de electricidad, electricidad electrónica, el sector productivo de electricidad. Y ahora pasó al cuarto lugar, el área de electricidad, teniendo mayor matrícula estos últimos tres años, el sector de metal mecánico, que comprende la especialidad de construcciones metálicas, mecánica industrial, materialmente de aviones, que son tres colegios en realidad, no es mucho el porcentaje, y mecánica automotriz, ya que esas son las cuatro especialidades del sector de metal mecánica. En cambio, el sector de electricidad, que son electricidad y electrónica, solamente tienen un cuarto lugar, el 11%. Solamente en TP, estamos hablando que un 60% de la matrícula se encuentra solo en 13 especialidades. Y si nosotros hacemos un clic, en realidad las especialidades que tienen más matrícula, obviamente son de administración y comercio, las que tienen un mayor porcentaje. En cambio, estamos hablando de... Esto no se va a ir muy bien, disculpenme. Pero estamos hablando de que de las 34 especialidades, 21 tienen aproximadamente un 40%, 21 especialidades. Tenemos una alta concentración de matrícula en solamente dos especialidades, que son administración y contabilidad. Entonces, el tema de diversificar también la matrícula o las especialidades, o que los colegios también puedan impartir otras especialidades, es un desafío bien complejo. Últimamente, nosotros como CEDEM, estamos trabajando con la ACTI y la Fundación Telefónica, y Corfo, por un proyecto para implementar en los establecimientos la especialidad de programación. Algo que, por lo que ya he visto, sin ser experto, tiene mucho que ver con electrónica, ¿cierto? Y es porque la ACTI, probablemente ustedes la conocen, que es una asociación de empresas de tecnología que tienen estar en varias regiones, y como una demanda también de estos productivos, necesitan a estudiantes que se formen en programación. Y los colegios no tienen esa especialidad. Hay solamente 8 establecimientos en Chile que tienen programación. ¿Y cómo se llama ACTI? ACTI. Asociación de... Mira, tendría que buscar bien el tema de la empresa. Lo que dice es la sigla, ya. Pero en el fondo es una asociación de empresas de tecnología. ¿Ya? Digamos. ¿Dentro de esta distribución de matrícula, ¿está en la ayuda de la ley de ingenieros la ley de la ley de la ley de la ley de la ley? Se está haciendo estudios de eso, pero el ministerio no tiene de base de datos oficiales sobre ese tema. Respecto a... ¿Tú te refieres a cuánta cantidad de matrícula entre hombres y mujeres? O sea, no hemos hecho el análisis de esos datos. ¿Ya? El ministerio los tiene, pero no los tiene tan actualizados. Piensa que estos datos son del 2017 para el 2018, pero en realidad se tomaron en el 2016. O sea, son datos de hace dos años. Y es lo más actualizado que tiene el ministerio. Entonces, respecto a temas de inclusión, temas de género, de verdad como que están empezando recién cómo ver esos temas. Entonces, es difícil darte una respuesta como tal. Bueno, volviendo al tema, nosotros estamos trabajando para que los colegios puedan implementar programación. ¿Ya? Y estamos trabajando con 16 establecimientos. Tenemos que ver en realidad cuántos establecimientos van a poder implementar esta especialidad, pero la verdad, es un desafío también tratar de que la concentración en algunos sectores no sea solamente por dos especialidades. ¿Ya? Que el TPE no sea solamente el área de administración y comercio. Bueno, ¿qué sucede cuando el estudiante egresa de cuarto medio a nivel general? ¿Ya? Un 41% trabaja. ¿Ya? La pregunta es, ¿trabaja en lo que estudia? ¿Trabaja en lo que estudió en el liceo? Y aquí hay algo que nos preocupa bastante, porque como el porcentaje de matrícula es tan grande en administración y comercio, la gran mayoría de ese sector entra a trabajar en retail. No entra a trabajar en recursos humanos, logística, que es lo que se está formando el estudiante. Y eso marca bastante la pauta. En cambio, si nosotros sacamos administración y comercio y dejamos las otras especialidades, los chicos que entran a trabajar, entran a trabajar en lo que estudió. ¿Ya? Y entonces, totalmente diferente. Y, bueno, los estudiantes científicos y comunistas, la mayoría, entra a universidad y, en el fondo, si juntamos CFT universidad y estudios superiores, ya alcanzan un 70%. En cambio, los estudiantes técnicos profesionales, un 30%, un poquito más de un 30%, entra a la educación superior. O sea, estamos hablando que el doble de los estudiantes que egresan, en porcentaje, ya guardando las proporciones, entran al estudios superiores, pero, en cambio, estamos hablando de aquí, ya más de un 30% de diferencia respecto a los que entran a trabajar. Me llama mucho la atención este nuevo concepto de Nini, que ni trabaja ni estudia, que es un 3%, un porcentaje igual preocupante en técnico profesional respecto a científico humanista, que es casi nada. Y otro que es importante, el tema de la práctica. ¿Ya? Solamente, y esto sí es preocupante, un poco porcentaje de estudiantes entran a la práctica. Y como ustedes saben, la práctica es necesaria para titularse. Entonces, es un desafío para el establecimiento tener una alta tasa de titulación. Pero el tema es, si el chico entra a la educación superior, a veces deja de lado esa práctica y no se titula. Entonces, también es, por eso también el alto porcentaje, el 16% de los estudiantes al momento de egresar es del cuarto medio. Al menos en la institución, hay un sistema de admisión ahora. Y ese sistema de admisión se evalúa al estudiante y le dice, en el fondo, para poder entrar a esta carrera, tú necesitas probablemente una nivelación en estos módulos o no necesitas o nosotros no estamos preparados para formarte. Esas son como las categorías. Y claro, los chicos, pero claro, no hay obligaciones, es optativo. en forma como para que sabemos que el chico le puede no ir de una forma óptima en la asignatura, entonces se lo prepara antes para poder darle la herramienta para que pueda entrar bien a los ramos que vienen. Pero es más que nada eso. También, además, como varias instituciones, no solamente tiene campo, sino la gran mayoría de instituciones, tiene como estos ramos generales, de formación general que también entregan o tributan a cierta habilidad o competencia a sellos. Por ejemplo, en autogestión de aprendizaje, en matemática, lenguaje, etcétera, como algo en común. No solamente tiene campo, sino también en otro tipo universitario. Pero eso es lo que pasa. Respecto al tema de titulación o egresado técnico-profesional, en realidad hay varios elementos que pueden insir la mayoría y al momento de no escoger la práctica es porque ingresaron a la educación superior. Obviamente, el tema del mercado en los últimos 20 años, 5 años incluso, ha cambiado bastante y las demandas también de cómo se forman los profesionales o nivel técnico-medio también es muy diferente respecto al año anterior. Entonces, eso también incide en la tasa de titulación de los estudiantes de educación media. Lamentablemente, el tema de la práctica es muy individualista de los establecimientos. Cada establecimiento tiene su propia gestión. No hay algo de la política propia. Está la Bolsa Nacional de Empleo Joven, pero en realidad eso no está enfocado en conseguirse práctico de los estudiantes. Yo he conocido establecimientos, no aquí muy lejos, por ejemplo, el Colegio Técnico de la Nieve, que es de la protectora, que queda en Puente Alto y ellos tienen un... bueno, además de tener coordinadores por especialidades que también buscan práctica o extensión, etcétera, tienen consejos de asesores empresariales. Entonces, en esos consejos de asesores empresariales ellos tratan de relacionarse directamente con los empresarios, con los emprendedores y consiguen las prácticas también como parte de los convenios que ellos firman. Por ejemplo, ellos tienen gastronomía y tienen la mención de repostería y entonces tienen un convenio con la asociación de empresarios en panadería que también les consigue y entonces al final para el estudiante no es tan complejo para ese establecimiento con ese tipo de mecanismo conseguirse una práctica. En cambio, también he presenciado a otro liceo que hace lo que tú mencionas, que tiene convenio con una empresa de los 20 van 5 y los otros 15 bueno que les vaya bien y que si se la consiguen buena onda pero también depende mucho de las redes que puedan establecerse. probablemente ustedes mismos aquí también pueden apoyarse en ese sentido y tener como... Claro, en temas de, por ejemplo, de política pública lo que hay es una Bolsa Nacional de Empleo Joven. No hay un centro de práctica al menos no se ha pensado en eso tampoco en el Ministerio entonces, lamentablemente porque igual es como... es importante eso tener como cierto apoyo. ¿Ya? Respecto a las trayectorias que siguen los estudiantes bueno, los alumnos al momento de egresar la gran mayoría más que gran mayoría en gran porcentaje entra a CFTIP y un gran porcentaje tiene... termina el proceso completo es interesante de que es muy peleado el porcentaje de solo que estudian y estudian y trabajan. ¿Ya? Entonces, de lo egresado al cuarto medio trabajan y mientras están trabajando estudian el vespertino o tratan de tener una media jornada pero siempre están pensando en que tratar de perfeccionarse constantemente. Del porcentaje que entra a la universidad también es alto el porcentaje que termina de un 78% y es menos acá respecto al CFT o el IP del porcentaje de estudiantes que trabajan y estudian. ¿Ya? Es mucho menos. Pero es importante también que al momento de verse interrumpido su proceso de estudio gran parte tanto para la universidad como al CFT es porque se tuvo que ir a trabajar. ¿Ya? Porque no... porque no podía financiarse seguir estudiando en la universidad o en el CFT. Obviamente uno puede pensar bueno hay becas hay gratuidad etcétera pero también hay otros gastos asociados para ir a la universidad o sea a lo mejor tienen hijos en la universidad o un CFT o un IP y saben esos gastos esos costos asociados o sea fotocopias materiales etcétera locomoción alimentación varios temas más. Pienso también en los estudiantes que pueden tener eso. Otro dato importante es que respecto a la retención de un primer año de educación superior educación superior entendiéndose instituto profesional centro de formación técnica universidad que en los últimos años los estudiantes que han egresado de colegios técnicos han subido un 8,7% porcentual respecto a la retención de primer año ¿Ya? en comparación con el científico guanista que solamente ha sido 1,4% entonces también es diferente respecto a ese tipo de formación y teniendo eso en consideración nosotros al momento de llevar a cabo la ver cómo se ha implementado el currículo estos últimos años teniendo todos estos datos nosotros pensamos bueno ¿qué es lo que queremos preguntarle? ¿qué es lo que ven los docentes en este tipo de procesos que preguntarle a ustedes mismos y a los docentes especialistas entonces al momento de ir a preguntarle a los docentes debemos tener como un parograma general el estado del arte en que nos encontramos como sistema de educación técnico profesional respecto a la política pública primero que nos encontramos que hace un par de años empezó una reforma educacional que quieran o no quieran ha ido modificando los distintos aspectos en todo tipo de nivel a los procesos educativos de todos los chicos dígase desde nivel de transición hasta cuarto medio en su distinto tipo de formación dentro de esa reforma se ha implementado un nuevo sistema de desarrollo profesional docente y para ustedes desde el año pasado se ha incorporado también a aquellos establecimientos que reciben financiamiento del estado en este caso la evaluación docente no sé si a lo mejor alguien participó en esa evaluación docente sino va a participar le aviso que va a participar o este año o los subsiguientes porque todo establecimiento que tenga algún financiamiento por parte del estado va a tener que ingresar a los docentes de este sistema a ese tipo de evaluación así que si no empezaron ahora lo van a empezar probablemente este año o el próximo año y así y dentro de esa evaluación docente además del portafolio hay una prueba y ustedes entran a nueva carrera y también el tema de entrar en un nuevo tramo en una nueva carrera dígase también nuevas remuneraciones dicen comillas mejores pero son otras remuneraciones otras remuneraciones diferentes pero entran al igual que todos los docentes científicos humanistas o de formación general por así decirlo entran también a este tipo de evaluación y en el 2016 como ustedes saben empezaron a ejecutarse nuevos planes y programos que en la práctica nuevos módulos nuevos aprendizajes esperados otro tipo de también de adaptar el currículo un perfil más asociado a un currículo basado en competencias tener un perfil de egreso etcétera 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 que en el discurso se ve eso pero en la práctica también puede haber ciertos obstáculos desafíos entonces el momento de implementar este currículo que ya partió ya llevamos dos años ya estamos por el tercer año de este nuevo currículo de este nuevo especialidad primero bueno cuáles son las necesidades actuales de cada sector productivo respecto a la formación de los chicos cómo es la vinculación si hay una vinculación con el nivel de educación superior o no si este tipo de vinculación es uno a uno es por un sistema de aislado etcétera y si este currículo se ha implementado de forma adecuada o sea estamos viendo también de que en un momento a otro yo docente de especialidad electrónica estoy en el colegio termino cuarto medio y el otro año me dicen oye si es que cambiaron todos los módulos que hasta el currículo ¿qué tal? fue así hubo una capacitación de por medio cómo fue la comunicación entonces el tema es cómo cómo implementamos el currículo lo implementamos de esa forma lo implementamos de forma adecuada entonces para nosotros como centro de desarrollo investigar respecto a qué es lo que nos dicen ustedes es como que son los que están en la trinchera como lo llamo yo que son los que están en primera línea es súper importante el momento de cuando el ministerio dice nosotros tenemos este currículo dentro del discurso de estos docentes que fueron participando en nueve establecimientos de cuatro regiones del país de varias especialidades del sector de administración y del sector de electricidad de esos ambos sectores habían tanto docentes de electrónica como de electricidad y docentes de administración como de contabilidad dentro de lo que nos dijeron ellos en primer lugar el análisis lo vimos desde las trayectorias educativas de los docentes de los chicos de cuarto medio cuáles son sus proyecciones cómo ellos ven que este currículo no puede potenciar a ese tipo de egreso o un perfil de egreso etcétera también nos indican bueno qué ellos piensan cuáles son aquellos indicadores de calidad para que un establecimiento pueda decir que estamos formando estos chicos respecto al perfil de egreso y estamos cumpliendo con nuestras metas a fin de año y cuáles son los desafíos de este tipo de formación en el sistema educacional a nivel nacional ya no solamente pensando esto es algo que salió mucho de los docentes de regiones que se separa mucho la realidad de Santiago con la gente de regiones entonces viven viven una distinta realidad y me consta que también es así no es lo mismo programar no sé me imagino un sistema automatizado en Punta Arena que en Santiago hay otros factores también que uno tiene que ver de por medio respecto a la extrahistoria educativa primero nos dicen que este tipo de formación prepara para el mundo laboral y al menos cómo existe esa noción nosotros preparamos para que el chico entre a trabajar pero también es importante que el chico trabajando o no trabajando entre la educación subida siga estudiando trabajando o no trabajando también el concepto de formación continua que se capacite que exacto que tenga una perfección constantemente el tema es que ellos ven que los cambios curriculares han efectuado la inserción laboral han efectuado en primer lugar por la dedicación a la especialidad los docentes sienten que antes tenían más tiempo para trabajar las distintas habilidades conocimientos técnicos que tiene una especialidad propia y que por lo tanto ahora acortarlo a una media jornada en tercer y cuarto medio es mucho más complejo segundo los mismos docentes ven que los estudiantes que egresan de establecimientos técnicos profesionales al momento de entrar a trabajar se mantienen en los trabajos tienen trayectorias educativas laborales mucho más exitosas que los estudiantes científicos humanistas y cuando estos estudiantes entran a una carrera técnica técnica me refiero por ejemplo puede ser me refiero por ejemplo a ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica en alguna universidad o técnico en ingeniería eléctrica en alguna universidad estos chicos que egresan de TPE tienen mucho más factor de éxito que los chicos que egresan científico humanista ya siempre el chico lleva tantos años ya trabajando en el área en la especialidad y ven también que hay una desmotivación por parte del estudiantado probablemente esto es por las características socioculturales que trabajan también con los chicos también ellos ven que hay ciertos factores que pueden incidir en el aprendizaje y también está como comprobado ese tema de que si hay factores que inciden en ese aprendizaje absentismo parental violencia transfamiliar problemas también personales etcétera ya hay varios problemas que no solamente el chico puede dejar de aprender o puede la desmotivación si incide también en cómo el chico aprende entonces y por lo mismo también los docentes nos indican que al momento del chico estar en el taller tiene alguna mayor motivación que cuando está en el aula ya que cuando está en el aula con la formación general entonces también hay una gran diferencia respecto a eso articulación respecto a la articulación de los saberes en instituciones de educación superior dicen que hay una difícil congruencia respecto al currículum con la educación superior en primer lugar porque los planes y programas de ministerio van a nivel nacional y la educación superior no tiene programa a nivel nacional es institución por institución si yo quiero tener un convenio de articulación con cada institución tendría que adaptar mi currículum a 26 otros currículum más entonces ahí está la complejidad entonces cuando uno hace este análisis también al menos nosotros hicimos este análisis con el currículum con los programas de la institución y no es que sean match y que el primer año de universidad sea la continuación de este currículum sino que hay temas que son bien diferentes y eso no pasa solamente con INACAMP sino pasa con todas las instituciones por eso es complejo también trabajar como sistema no hay un sistema de articulación hay coincidencias temáticas pero no hay articulación real o sea la institución ofrecen que pueden convalidar el módulo pero no una articulación por ejemplo real de un año un año y medio hay instituciones que lo hacen nosotros tenemos nuestra postura respecto a eso pero por lo general cuando hace el análisis congruente del currículum a nivel de educación media solamente es coincidencias temáticas y a veces ni siquiera tanto del 100% del módulo respecto a los indicadores que debe tener un establecimiento sobre qué es la calidad educativa primero es que es importante las capacidades pedagógicas de los profesores del sistema un profesor que ustedes por ejemplo cuando entra les debe haber tocado que decidieron entrar a un establecimiento o los llamaron les dieron la oportunidad pero el primer día de clase ¿qué es lo que hace un profesor? lo mismo que igual como le hicieron clase alta entonces probablemente ustedes empezaron a programar en un software como ustedes le enseñaron a programar un software pasa mucho que los educadores nobles como se le indican ellos cuando empiezan a trabajar tratan de repetir la misma rutina que ellos han trabajado suele suceder entonces al momento de que el profesor se ingresa al sistema ya luego en el tiempo empieza ya a agarrar otro tipo de capacidades competencias habilidades tiene más experiencia también están los colegas que también tratan de ayudarlos el mismo establecimiento etcétera pero es importante que el docente se preocupe también de sus capacidades pedagógicas no solamente de estar actualizado con lo último de la especialidad con el último programa el último software la última placa etcétera sino también con las capacidades pedagógicas que tiene el profesor entonces esto no es solamente individual sino que a nivel de colegio a nivel de liceo otro tema importante trabajo directa con la empresa o sea no hay nada más actual que uno pueda ver como actual por así decirlo o innovador que estar trabajando con la empresa porque la empresa es la punta de flecha en cuanto a innovación y desarrollo al menos las empresas que invierten en ese tipo de áreas pero es súper importante también ver no solamente la experiencia acá cerca de la región u otras regiones también afuera entonces es importante tener esa conexión directa con el sector productivo la actualización curricular debe estar vinculada al territorio debe estar también vinculada a la realidad de cada colegio y a la realidad de cada zona por eso también yo cuando digo el ejemplo de no es lo mismo levantar una estructura metálica en el desierto de Antofagada hasta en Calama etcétera que levantarla en Valdivia con el nivel de lluvia que tiene o en Puerto Montt o en el sector norte de Santiago o en el sector sur hay ciertas condiciones que cambian entonces es importante también saber cuáles son esos tipos de condiciones tema importante el desarrollo de habilidades emocionales adaptación a la asigencia del mercado el tema de que el chico también tiene que tener competencias para la vida no solamente saber el aprendizaje técnico y la cantidad de horas dedicadas que también ven respecto al currículum y en este panorama los desafíos que quedan es tratar de restar la diferencia de medición de calidad de este establecimiento si nosotros restamos la diferencia probablemente haya menos segregación escolar el tema principal de los desafíos es que este tipo de formación sea una real alternativa de calidad para los estudiantes que ingresan en tercero medio a los liceos o en realidad antes pero en el fondo en tercero medio a la especialidad otro desafío importante los recursos los materiales a veces cuando se hizo implementar este currículum los centros decían los de electricidad por ejemplo oye aquí tengo que iniciar autocad pero yo no tengo autocad en el computador otra cosa tengo autocad me lo conseguí me lo pirateé tengo una licencia ahí como ya de un amigo etcétera pero mi computador no me da no me aguanta no me aguanta el autocad entonces qué hago o el profesor de administración con los software de ERP etcétera no da entonces es importante también que si el currículum en el fondo no está pidiendo algo bueno cuál es el apoyo que tiene también el sistema educacional respecto a estos recursos mejorar también las condiciones laborales de los egresados la tasa de titulación porque si viene el chico imaginemos que ingresa al trabajo obviamente no va a ingresar con un sueldo a lo mejor atractivo para él pero no va a ingresar a lo mejor con un buen rango de sueldo una buena banda salarial entonces evidentemente el chico opta también por perfeccionarse para mejorar también su condición laboral esto es súper importante que los docentes se sentían que no se escuchaba la voz en la política pública que nunca le han preguntado nunca han tenido instancia de participación siempre ha tenido una viesta macro reuniones con gente con expertos pero nunca con los profesores entonces siempre los tienen como como segunda opción o incluso tercera opción la participación de la empresa en este sector ya hay varios proyectos de formación dual en que la empresa también está comprometida a formar a los chicos o hay una división al menos que se preocupa de eso pero no hay algo que también pueda articular todo este tipo de iniciativas por parte de los privados respecto al tipo de formación y una actualización constante de investigación desarrollo innovación etcétera y por lo tanto como respecto a lo que los docentes nos indican en primer lugar los profesores se sienten alejados de la propuesta porque no consideran su opinión no consideran necesidad del territorio y también que es necesario apoyar los índices de calidad en los establecimientos y al menos también que cada colegio se sienta respaldado en ese sentido voy a saltar un poco por el tema en orden del tiempo para mostrar más que nada los resultados de evaluación de la especialidad que también al menos a nosotros nos gustaría mostrar y evidenciar cómo estamos a nivel nacional así que toda la parte al menos de nosotros como quienes somos me la voy a saltar un poco y mencionarlo un poco al final respecto a ¿por qué se me cae la industria? bueno sí no pero eso es electrónica no no electrónica electricidad ¿por qué dice eso? no esto no era no 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 era no era no era el resultado no porque es electricidad sí es electricidad y la operación de la piloto eléctrico obvio de la piloto eléctrica de la piloto eléctrica de la piloto eléctrica tengo una baja pero ¿se la puedo mandar después? sí se la puedo mandar después y aparte bueno también nosotros al menos en el área de evaluación lo que hacemos es agarrar el currículum completo evaluar el aprendizaje esperado de los estudiantes con una prueba teórica ya pero en el fondo evaluamos todo el aprendizaje esperado y siempre a nivel nacional nos arroja un resultado que al menos a nosotros también nos advierte nos pone como un parámetro de cómo estamos a nivel nacional al menos como como institución como como área tratamos de no actuar como aquellas pequeñas indicaciones que a veces el CIM se hace respecto a la comparación con el establecimiento a que todo el mundo pueda saber el tema del resultado siendo que es un número no más pero hay que trabajar eso también como comunidad entonces tratamos de tener como el anonimato de que los establecimientos no puedan tener ese tipo de comparación pero así al menos tenemos una comparación a nivel nacional de cómo está el establecimiento entonces nosotros entregamos informes individuales a cada colegio que participa y tampoco hacemos una análisis regional porque en algunos por ejemplo hay dos o tres colegios que participan de una especialidad entonces si hacen un resultado como regional el otro colegio puede sacar fácilmente cuanto el resultado que sacó los otros colegios y hacer una comparación entonces al menos los de electrónica bueno nos dictan mucho de esos logros la gran mayoría está en estos números entre un 40 a un 50% de logros a nivel a nivel de la especialidad en electrónica yo me acuerdo que dieron casi 800 estudiantes desde Arica a Punta Arena ya de Cordillera Park y aproximadamente 300 en tercero medio y un 300 y algo más en cuarto medio y el logro fue aproximado entre un 45 y un 47% ya eso quiere decir que de toda la aprendizaje esperada de los módulos la prueba al menos dio como eso de un promedio nosotros de todas formas esta información se la podemos mandar con detalle y también año a año nosotros estamos tratando de colocar un poco más de mejora para que el instrumento tenga una mayor validez y confiabilidad al momento de sacar esta foto de los resultados de electrónica por último por último finalizar con respecto a lo que nosotros como centro de desarrollo de educación media hemos estado llevando a cabo este último año tenemos líneas de acción que en el fondo apoyan al momento del estudiante para que pueda decidir qué área de estudio él desea estar a futuro un apoyo permanente de educación media tanto para estudiantes como para profesores y también estamos empezando a trabajar con equipos directivos que nos parece importante al menos tener también un espectro de distintos actores que trabajan en cada establecimiento especialmente hemos dado el foco de apoyar a los docentes de especialidades y particularmente por ejemplo con el programa de apoyo en la implementación curricular que junto con la fundación nos ha ayudado para darle libros que están asociados al aprendizaje esperado de los módulos del Ministerio de Educación entonces que es un proyecto que empezó hace 3 o 4 años y que ahora el proyecto ha crecido bueno empezamos con electricidad fue una de las primeras y después la segunda generación incorporamos electrónica y por eso son los libros que están ahí que a lo mejor probablemente ustedes lo hayan visto en algún momento y ahora hemos incorporado cuatro especialidades trabajamos nueve especialidades 33 libros y que ya están al menos en su formato digital todos y que la fundación nos ha apoyado para la impresión y entregárselo a todos los colegios que tengan esa especialidad obviamente y también apoyamos para el ingreso a la mantención de la educación superior con programas como el propiedéutico ruta vocacional etc nuestro propósito siempre a veces nos confunden con admisión no somos admisión somos parte de la disertoría de vinculación con el medio y parte importante por ejemplo de nosotros que de verdad es mejorar los procesos formativos del estudiante independiente si el estudiante va a seguir una trayectoria educativa con nosotros con INACAP o con otra por ejemplo el año hay también líneas que conversan entre ellas también por ejemplo les quiero dar este caso porque salió de electrónica un docente que participó el año pasado en Chillán en la sede de Chillán desprograma la implementación curricular que es un curso que capacita a los docentes para implementar proyectos educativos el currículum ocupando todos los planes y programas del currículum especialmente la especialidad cómo pueden implementar eso hacer una lectura de su contexto educativo y que pueda llevar un proyecto llevarlo a cabo entonces el docente de electrónica de Chillán hizo eso con su estudiante trabajó el currículum ocupó los libros y gracias a eso llegó a una una máquina que lo programó para sentir cuando en algún momento toca un sólido o toca algo sueno algo súper básico luego con los estudiantes trabajó este proyecto y ahora hizo una ¿cómo se llama esto? como un un palo no un palo bastón gracias un bastón para ciegos con peles no sé si ustedes lo han visto últimamente bueno el proyecto funcionó lo hicieron los chicos lo programaron los chicos de la especialidad electrónica lo trabajaron con el docente vieron que el proyecto tenía una una proyección un poco más más fuerte y decidieron participar en el programa de innovación de emprendimiento en el concurso GoInnova que pasó el dato ahora están las postulaciones por si quieren postular con sus estudiantes y en el concurso GoInnova que está asociado a un programa de emprendimiento de empleabilidad de Exploro Mi Camino que también trabaja con docentes y la idea es que los docentes con sus estudiantes puedan hacer estos proyectos de innovación y lo puedan postular a un concurso entonces este docente que trabajó en el programa de apoyo de electrónica postuló en la sede Chillán ganó ganó la sede Chillán ahora fue el año pasado fue a Santiago a la feria de innovación y tecnología ganó a nivel nacional ya tenía un segundo prototipo para esa feria ahora tienen un tercer y tienen un cuarto prototipo que han estado trabajando obviamente con gente con discapacidad visual haciéndole mejora el primer bastón por ejemplo no se podía retraer ahora el bastón se puede retraer el primer bastón tenía así una máquina ahora es mucho más chica ahora este bastón está se ha asociado a un celular el no vidente lo puede escuchar por ejemplo si está caminando y va a chocar o va a estar cerca de un objeto suena y inmediatamente cambia de dirección o sea no se si a ustedes a lo mejor han visto un no vidente de repente en el metro o en alguna bueno en algún lugar o en la calle que sigue de largo y va a chocar a lo mejor con un muro y usted oiga me pasó hace poco recién en el metro una señora dominante iba en Macul que es como está arriba el metro y iba a chocar con el muro entonces me pasó como decirle señora por favor y le ayude como a que se suba al metro pero ese proyecto ya está llevándose a cabo y ahora hoy en día hoy están en Sudáfrica representando a Chile en el mundial de emprendimiento ya nosotros le tenemos tenemos bastante fe en que estos chicos puedan tener y son chicos de cuarto medio ya son chicos ahora están en cuarto medio estos chicos puedan después ya llegar un poco más lejos los chicos del año pasado que fueron a Ucrania eran de electricidad y esos chicos ahora están estudiando en la Santa María los tres no ni en acá pero el profesor trabajó el profesor estuvo con nosotros en el programa de emprendimiento pero nosotros que estén en la Santa María los tres bien por nosotros súper bien y también por el colegio por los chicos y todo y que tienen su empresa ahora están formando la empresa que también que mide también el consumo vampiro que es el dominado consumo vampiro para hacer plan de ahorro energético entre ese ese tipo de cosas es bien interesante también pero ahora claro los chicos de Electrónica que están por el programa de apoyo que ganan en Goinnova están en Sudáfrica ahora hoy en día y van a empezar a representar a nuestro país en el mundo del emprendimiento de estudiantes de educación media entonces en el fondo las posibilidades también respecto a a este tipo de formación de estudiantes son ilimitadas no solamente en esta especialidad sino también en todas la capacidad de innovar también no es solamente propio de la educación superior la capacidad de innovar también está acá también está con sus chicos y no está en Santiago que eso es lo bueno la gente que ha ganado este concurso ha sido de regiones la primera vez lo ganó Temuco la segunda vez Paraíso la tercera Chilean Santiago ni siquiera desapareció en los primeros lugares lo cual a nosotros nos tiene bastante contentos de que la innovación no es algo propio no es algo centralizado bueno eso quería comentarle respecto a cómo se han implementado estos nuevos cambios curriculares cómo ha estado también la especialidad de este contexto y en el fondo hacer la invitación también a que si a lo mejor desean participar de estos programas también ser un aporte hacer también contacto en redes nos puedan escribir nuestro correo es cdem arroba inacap.cl y nos pueden visitar la página de inacap.cl slash cdem ya también si quieren tener acceso a los libros digitales tanto de electricidad como de electrónica que yo creo que les pueden servir también los de electricidad especialmente de la elaboración de proyectos eléctricos y el de instalación eléctrica domiciliaria que puede ser que les pueda servir también los pueden descargar de la página como también los pueden descargar de la página de la fundación y también están impresos ahí es que esos libros son impresos que son sesiones son 24 sesiones del módulo abarcamos el aprendizaje esperado de todo ese módulo pero hay un anexo que es digital ya si no el libro tendría como 400 páginas entonces ese anexo digital se encuentra en la página de la fundación ya para que lo puedan descargar y todo y bueno ahora te acabo de entregar un pendrive con 233 libros por si acaso que está acá para que también lo puedan subir a la página y lo puedan también decirle también a sus colegas que si quieren ocupar ningún problema todo esto es gratuito por si acaso yo no vengo a vender vengo a regalar bueno ese particularmente ese libro que mencionas tú es de un profe de talca mira nosotros tampoco ocupamos solo profesores de Santiago de hecho de electrónica hay un profe de talca que es el de de proyecto y hay uno de concept sí hay hay varias cosas por ejemplo los primeros libros de electricidad hay varios temas que incluso ya no se ocupan tanto especialmente en autocar hay temas también en PLC que hay que como modificar de cierta forma pero en el fondo como esto también va tan rápido que a veces los libros que hicimos el año pasado ya están siendo descontinuados entonces ahora al menos tratamos de queremos volver a esta especialidad volver a la primera especialidad y hacer una actualización una revisión y actualizar esto para que también puedan durar un poco más estamos viendo eso pero bueno gracias gracias por la palabra en realidad para eso estamos si los docentes ustedes mismos dicen oye lo trabajé no lo hice tal cual como está extendemos eso obviamente lo adapté claro ocupé un tema acá ocupé otro tema acá y me resultó súper bien y mis alumnos en el fondo lo respondieron bien ante ello súper nosotros de verdad no podemos ir para la casa tranquilo bueno eso muchas gracias cualquier cosa en la página pueden encontrar información y agradecer a ustedes también la paciencia por escucharme muchas gracias